Muy bien, continuamos en el ciclo de entrevistas de Aritotal TV. Hoy nos visita Matías Amorosi, técnico Global Tecnos. Matías, un poco la idea es que nos vengas a hablar de los mercados. Pasamos de algún tiempo, quizás nos acostumbramos a estar más optimistas. Hoy el mercado está un poquito para abajo. ¿Qué es lo que estás viendo, por ejemplo, en el caso del trigo? Bueno, en el caso del trigo lo que está pasando es que a nivel internacional están entrando las producciones del hemisferio norte, entonces el precio internacional está a la baja. Y en lo que es el mercado local, con las estimaciones y el avance de siembra que está habiendo, más allá de que pueda disminuir un poquito el área, con 4 millones que termine siendo la superficie sembrada, con un rinde promedio de 30 quintales, estás hablando de 12 millones de toneladas. Y eso, con la dinámica de exportaciones y cómo está el mercado hoy, le está dando pesadeza a los precios. Y eso es lo que está haciendo bajar el precio y que posiblemente continúe en esta senda. ¿Qué te iba a decir? Hace unas semanas hablábamos de que era el momento de cubrirse el trigo, que estaba a 205 dólares en enero de 2015. Hoy ya está un poco más abajo. ¿Va a seguir bajando? Y la realidad es que está descontado del mercado internacional y tiene potencial de suba si nosotros nos liberan las exportaciones y buscamos de vuelta el mercado de exportación brasileño, nuestro principal aliado, y que nos podría subir o hacer subir el precio local. Pero mientras que eso no pase, estamos muy atados al mercado local y a cómo se manejan las exportaciones y el consumo interno. Entonces, posiblemente, con esta dinámica de producción que se espera para enero, posiblemente los precios tiendan a baja. Entonces, es interesante poder cubrirse, poder tomar coberturas, fijarle pisos en el mercado, que hoy todavía resultan interesantes y no tienen un costo muy alto y por lo menos te aseguran una rentabilidad en muchos casos ahí, por lo menos salvando la ropa, cosa que no termine perdiendo, ¿no? Porque siempre ha tenido. En el caso de la soja, también nos encontramos un mercado a la baja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel local? ¿Y qué crees que se va a venir? En el precio de la soja, estaba muy descontado el mercado internacional, producto del buen ritmo de exportaciones y salida del mercado, tanto de Brasil como de Argentina. Entonces, eso estaba bajando el precio local. Y, digamos, se había sincerado el mercado hace unos días atrás y ahora volvió a subir estos últimos días, pero ya más bien por una cuestión de, creo yo, que es por la noticia de los biocombustibles y que por ahí pueda llegar a incrementar la capacidad de pago de ese proto, la industria se reactiva un poquito. Entonces, eso por ahí es lo que genera esta pequeña suba estos últimos días. Pero, bueno, estamos en niveles que todavía permiten obtener un precio final de venta, digamos, aceptable. ¿Y qué decís que vamos? ¿Cubrimos? ¿No cubrimos? ¿Esperamos? La realidad es que en el segundo semestre, a ver, hay que ver qué necesito. Si necesito vender la hora en el corto plazo o estamos hablando de una necesidad financiera más en el mediano plazo, noviembre, diciembre, con lo cual yo lo que recomendaría es poder cubrir esa mercadería en el mercado de futuros en noviembre y esperar algún repunte que pueda llegar a darse en aquella época. Perfecto. Tema que quizás preocupa un poco más, maíz. Primero hay que cosecharlo, pero, bueno, ¿qué hacemos? El tema maíz es un tema complicado porque no tenemos las facilidades comerciales que tiene el trigo y la soja con el mercado de futuros, entonces no te permite o no les permitió a muchos productores cubrir esa mercadería que en principio no se vendía por una cuestión de no poder cosecharlo, ¿viste? Y todas las cosas que venían atados a los excesos hídricos y demás. Con lo cual, ahora se está entrando esa mercadería y eso es lo que está haciendo bajar el precio acá y la realidad es que en la medida de que el tiempo pase no somos tan optimistas en cuanto a precio porque también está entrando el maíz de safriña de Brasil y Estados Unidos está avanzando con un ciclo muy, muy bueno. Entonces, las perspectivas para el maíz no son tan esperanzadoras. Por lo tanto, una recomendación saludable sería poder venderlo cuanto antes y poder, digamos, entregarlo y venderlo cuanto antes y sí, contemplar y buscar afinar el tema de la logística que es un tema más que importante en la comercialización de maíz. Muy bien. Bueno, Matías, la verdad nos redondeaste un panorama un poco más defensivo que quizás hace un tiempo, pero bueno, vamos a seguirla, vamos a seguir cómo va a seguir este mercado, vamos a esperar un poco a la política y bueno, te agradecemos mucho por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre, gracias.